hola amigos acá estamos con un nuevo vídeo y hoy venimos con noticias muy positivas y es que ya se puede descargar la demo oficial de fifa 14 ya lo tenemos en el bazar de xbox 360 para usuarios de xbox live gold entonces acá les voy a dejar como lo puse a descargar yo todavía lo estoy descargando para cuando ustedes vean este vídeo no sé si ya lo habré terminado de descargar entonces pronto subir algunos partidos jugando la demo del fifa 14 ya está disponible para xbox 360 en xbox live si ustedes me pueden dejar acá abajo en sus comentarios si ya también está disponible para playstation y bueno como vemos acá el juego pesa 1.51 gigas entonces ya lo tengo descargado pronto subiré algunos partidos probando esta demo y bueno ahora les quiero mostrar que también ya está disponible la demo para pez 2014 e igualmente nos vamos a buscar en todos los medios escribimos pez 2014 porque en el bazar no me apareció ya que aquí pues yo estoy en el bazar de colombia aquí se está promocionando el fifa entonces el juego no les aparece nos vamos acá a la búsqueda y escribimos el nombre del juego nos va a aparecer nos va a aparecer el juego completo y la demo le podemos dar en cualquiera de las dos aquí le doy el juego completo aparece que está la demo gratuita y le pinchamos ahí y nos va a aparecer esta ya va a pesar 1.80 gigas pues yo lo voy a poner a descargar ya veré si alcanzo a probar el juego el día de hoy o si no dejaré unos partidos grabados que se subirán el día de mañana dando mis impresiones y jugando con diferentes equipos entonces estén muy pendientes al canal que ya tendremos aquí la prueba del de el pez 2014 y también probar el fifa 14 aquí les voy a dejar algunos detalles que trae el juego bueno las imágenes que siempre han venido publicando tenía pensado subir hoy un vídeo de noticias sobre pez 2014 y fifa pero tenía un poco de problemas y aparte de eso hoy es el partido de colombia entonces creo que no haré el vídeo de las noticias el día de hoy bueno para los usuarios de playstation como ya se ha filtrado en la demo del pez 2003 del mil pez 2014 hace unos días esta es una demo totalmente diferente en américa se recibirá en la demos en playstation si no estoy mal si no la reciben hoy la recibirán mañana o el 12 pero bueno para xbox ya está disponible entonces amigos a descargar la demo a probar la aprobar los dos juegos fifa como pez y bueno déjenme sus comentarios acá abajo no olviden dejar su me gusta para más pronto se vienen vídeos de la demo y bueno amigos saludos y hasta la próxima